¿Cómo empezaste a Nascapena? Bueno, pues yo empecé en Nascapena bastante joven, evidentemente por una motivación política y sobre todo porque ya para entonces tenía un recorrido, entre comillas, ideológico, que me hacía ver claro que el internacionalismo era una cosa de primer orden en la lucha de las clases populares y de las clases obreras. Me acuerdo que era la época de la revolución en Nicaragua, me acuerdo que con 17 años, 18 no cumplidos, había una especie de planteamiento para incorporar gente para ir a la lucha de Nicaragua y me acuerdo que yo y otro compañero fuimos a apuntarnos en Bilbao, en la oficina, en un sitio donde, bueno, de alguna manera se reclutaba gente para ir allí y bueno, nos dieron la vuelta precisamente por esa juventud, ¿no? Al de poco tiempo, pues bueno, fue cuando ya los Andilisas triunfaron, ya empezamos con el desarrollo de campañas de solidaridad y demás y de una forma ya organizada, por decir así de una manera más concreta, la primera militancia internacionalista desde luego fue en Nascapena. Para mí ha sido una experiencia importante en mi vida y en mi desarrollo personal porque desde esa organización y desde ese trabajo tomé contacto más en profundidad con lo que es el internacionalismo de una manera mucho más clara y mucho más práctica y bueno, fueron unos años donde conocí experiencias de otros pueblos, gente de otros pueblos y compañeros y compañeras de Euskal Herria que bueno, pues al final la calidad humana de toda esa gente y de toda esa experiencia, evidentemente, pues marca uno hasta el día de hoy. Actualmente milito en otro campo, en el campo de la memoria histórica y bueno, pues la memoria histórica desde luego está impregnada de arriba a abajo de internacionalismo y el internacionalismo también impregnado de memoria histórica. Esa memoria democrática y antifascista que buscamos recuperar en Euskal Herria también es una memoria que otros pueblos del Estado y otros pueblos del mundo tienen y que nos hermana en un territorio más, aparte del de la solidaridad también, y bueno, de una lucha común contra un sistema injusto que nos aplasta, por debida así comúnmente, y donde tenemos una memoria también común de las luchas contra el sistema propias y ajenas. Es decir, la memoria histórica de la lucha de Euskal Herria son similares o son simpáticas al militante y al luchador chileno o al militante y al luchador palestino y viceversa. Nosotros desde aquí, desde la memoria histórica, pues sentimos como nuestras también esas otras luchas y esa otra memoria de otros pueblos que luchan con nosotros.